Hola a todos, bienvenidos a este vídeo número 2, parte 2 del vídeo anterior donde proponíamos todos los problemas de nuestros alumnos aventajados, aquellos alumnos que están consiguiendo retirar de las cuentas de fondeo, consiguiendo beneficios ya de ellas, donde he identificado una serie de problemas en común de todos ellos y bueno, como no me dio tiempo a explicar todos esos tips, todos esos problemas, he decidido hacer esta parte 2, he visto que en los comentarios ha habido buen feedback y buena aceptación a este tipo de contenido, así que sin más dilación nos metemos en materia, vamos con ello. Antes de comenzar, si es la primera vez que estás en nuestro canal viendo este vídeo, te recomiendo que te veas el anterior, que es la parte 1, sobre estos problemas principales que estamos encontrando en común en aquellos alumnos que tenemos aventajados y que están ya teniendo buenos resultados. Creo que para que cojas contexto es mejor verlos en orden. Bien, entramos en materia directamente. Bueno, el siguiente problema que he podido detectar en los alumnos es fruto del marketing tan agresivo que tienen estas cuentas de fondeo. Cuando entras en la página, lo primero que ves son esas cantidades tan abultadas del tamaño de las cuentas. Una cuenta de 50k, de 100k y te lo ponen en números grandes, en letreros gigantes. Cuando clicas para comprarla, vuelve a aparecerte en letras grandes esa cuenta con ese abultado dinero que te van supuestamente a prestar para que operes los mercados. Vuelves a comprar, inicias el pago, metes los datos de la tarjeta y te vuelven a indicar que esa cuenta es de 100k y que tienes todo ese dinero disponible para operar los mercados y demás. Al final, de forma inconsciente, de forma subliminal, estas cuentas de fondeo utilizan un marketing muy agresivo en el que te introducen, pues de alguna manera, esa sensación de que puedes arriesgar mucho dinero porque tienes en tus manos una cantidad indecente de dinero para operar los mercados de futuros. Y esto es, muy lejos de la realidad, algo que sea bueno a la hora de operar. Llegamos al mercado, utilizamos stops de 300-400 dólares sin importarnos lo que puede suceder si encadenamos una serie de stops consecutivos. Entonces, luego la realidad nos abofetea cuando con cuatro stops estamos totalmente eliminados o hemos quemado una cuenta. Entonces, ajustar el riesgo al drawdown máximo es algo que tenemos que tener en cuenta desde el primer momento que compramos una cuenta de fondeo. Los stops tienen que ir acuerdo al drawdown máximo y las cuentas de 50.000 tienen un drawdown de 2.000. Entonces, hacer un plan de trading definido y tomar conciencia sobre todo de que es marketing puro lo que nos están vendiendo con estas cuentas mega ultra gigantes y que tenemos que usar stops y en la mayoría de los casos utilizar microfuturos para poder soportar un drawdown tan tan bajo. Así que tomar conciencia es la primera solución que les aporto. Y luego el tener un plan muy definido con una pérdida máxima diaria y con unos stops que como os digo apalancándose con los microfuturos os pueden dar esa toma de conciencia de que realmente las cuentas no son de ese tamaño. Y al final tomar conciencia de esta estrategia de marketing que tienen muchas veces suele ser ya suficiente para que no te pille el toro. Pero bueno, si es la primera vez que estáis operando que vais a comprar una cuenta de fondeo, daros cuenta de esto, porque al final juegan con esta psicología para que arriesgues más de lo que te piensas que estás arriesgando. Error, problema número 5 que me encuentro en común con los traders más avanzados de nuestra academia. Cambiar o modificar el plan de trading, el lotaje o el apalancamiento que estamos usando dentro de la prueba. Es muy típico cuando entramos en una racha negativa, cuando llevamos encadenados 3-4 stops, reducir el apalancamiento para cada vez perder menos. ¿Por qué? Porque nos entra el miedo, nos entra esa sensación de que podemos o estamos a un paso de perderla y queremos arriesgar lo menos posible. Esto es un error porque para poder, si por ejemplo os pongo un ejemplo, estamos operando con 4 micros y reducimos las entradas a operar con la mitad, con 2 micros, para poder recuperarnos de 4 stops necesitaríamos el doble, 8 profits, para llegar a estar en el punto inicial o el punto más alto que estuvimos antes. Así que tomar conciencia también de esto, que si vamos modificando el apalancamiento a mitad de partida, a mitad de juego, los únicos perjudicados somos nosotros. Si hemos establecido un plan de trading donde arriesgamos 4 micros, mantenerlo hasta el final, porque si no nos va a costar muchísimo recuperarnos de las rachas negativas. También esto ocurre en el sentido contrario y de hecho yo soy uno de los que suele pecar en este sentido. Os pongo otro ejemplo. Imaginaros que tenemos una operación que es de libro y que pues reúne con todos los requisitos para ser una entrada de metodología 100% y como no siempre está el mercado para darnos estas oportunidades tan bonitas y tan precisas, decidimos entrar con más apalancamiento del habitual. En vez de meterle con 4 micros, le meto con 6 o le meto con 8, porque es muy difícil ver oportunidades tan bonitas. Y adivináis que, efectivamente, el precio se acaba yendo en vuestra contra y os saca en stop. No podéis perder lo de dos o tres operaciones tan solo en una. Así que, tanto si en un caso estáis en racha negativa, tanto como si estáis en racha positiva con exceso de confianza, no modifiquéis nunca el apalancamiento y regiros firmemente al apalancamiento que habéis decidido operar dentro de vuestro plan de trading. Ser disciplinados con esto de verdad porque es un inconveniente que veo muchísimo en todos vosotros o por lo menos los alumnos que estáis consiguiendo retirar y que al final es como un impedimento más que os ponéis a vuestra operativa. Extremo en los colchones es el siguiente problema, el problema número 6 que suelo encontrar entre los alumnos. Esto que os voy a decir, os vais a echar posiblemente las manos a la cabeza, pero es verídico. Tengo alumnos, en concreto varios casos, en los que tenían decenas de miles acumuladas en el fondeador y no han podido retirarlo por cambios en las reglas por luego haber infligido alguna norma que ya no le ha permitido poder hacer ninguna retirada y deciros que esto es muy doloroso chicos, que haber acumulado una cantidad tan grande de dinero dentro de una empresa de fondeo y luego no poder retirarlo porque han cambiado las normas, porque has cometido un error después de seis o siete meses de operativa acumulando dinero o por cualquier cosa. Imaginaros, no os fieis de estas cuentas de fondeo. Imaginaros que al día siguiente cierran, por ejemplo, o que desaparecen de la noche a la mañana. Perdéis vuestro dinero. Entonces, hacerlas retiradas cuando veáis que ya son cantidades abultadas y no las tengáis ahí pensando que os beneficia el tener el colchón y que tenéis un amplio drawdown para ir más tranquilos. No, no hagáis esto. Dejaros un colchón es positivo, pero hay ciertas cantidades que es mejor no guardarlas ahí. Cuando pasáis un umbral, empezar a retirar. Esto, por otro lado, os va a dar la confianza de saborear lo que es el éxito de retirar. Poder disfrutar del dinero conseguido a través de los mercados también os ayuda psicológicamente a afrontarlos y encima, pues, es mejor tenerlo en vuestra cuenta que en la cuenta del broker o del fondeador, ¿vale? Por otro lado, también se peca del extremo contrario. El poder hacer una retirada y dejarte un colchón tan pequeño que con uno o dos stops estás ya eliminado es otro de los errores comunes que me he encontrado. Chicos, si os ha costado muchísimo pasar la prueba de evaluación, os ha costado muchísimos meses ya conseguir retirar, no echéis por la borda por una retirada mayor el trabajo de tantos meses. Ahora, también os tengo que decir, hay gente que pues ya tiene un nivel bastante avanzado y consigue pues pasar una prueba de fondeo en un mes y en dos meses pues casi está ya volviendo a retirar. Si es vuestro caso, puedo entender que dejéis colchones pues más pequeños porque no os cuesta nada volver a sacar una prueba porque ya tenéis nivel alto. Pero aquellos que veis despacito, que os está costando mucho, que son meses de trabajo, tener cuidado con esta parte porque he visto casos de gente que se ha tirado incluso un año para lograr una cuenta de fondeo y perderla en el primer retiro pues porque no se ha dejado colchón ¿no? Y luego empezar otra vez esa rueda de hámster de X meses para volver a sacarla es una losa encima que nos ponemos nosotros mismos. Así que valorar vuestra situación y si es este segundo ejemplo o segundo caso no os dejéis llevar por retirar 400 o 500 dólares más que no van a ningún lado y dejaros lo de colchón porque os ayudarán mucho para volver a mantener sobre todo esa cuenta en el largo plazo. Me gustaría hacer un alto y compartiros uno de los vídeos que subí al canal, os lo dejo por aquí arriba, donde pasé una prueba de evaluación con YouProfit. Ahí os expongo todos los inconvenientes, obstáculos y problemas que me fui encontrando por el camino, os enseño mi bitácora, cómo analizo las métricas, cómo trabajo con las capturas de pantalla y con mi operativa, hay casos prácticos también y creo que os puede junto con este vídeo pues ser de ayuda, incluso una guía si estáis comenzando en este mundo de las cuentas de fondeo. Así que bueno voy a estar muy pendiente de los comentarios para saber qué opináis sobre el contenido de hoy y ahora sí me gustaría sacar conclusiones y hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de estos dos vídeos, tanto la parte 1 como la parte 2, sobre los problemas que se han encontrado nuestros alumnos aventajados, alumnos que ya están retirando de cuentas de fondeo y así poder pues matizar todos esos puntos que hemos visto. Bien, por un lado el tema de la sobre operativa sigue siendo un gran problema en los traders avanzados, aunque pase el tiempo muchas veces por problemas de ansiedad de poder conseguir una retirada nos lleva a sobre operar. Dos posibles soluciones interesantes aquí, primero fijarse un máximo de stops al día con un máximo de pérdida límite y respetarlo siempre sí o sí, normalmente yo digo a mis alumnos que sea máximo dos stops. Si aún así sigues teniendo ese problema de ansiedad y de disparar podrías tener una cuenta secundaria o sea una segunda cuenta PA donde poder seguir disparando y permitirte por lo menos otros dos disparos. Entre estas dos cosas ya deberías de ponerle solución a ese rambo que tienes en el interior. Segundo, el exceso de confianza es malísimo para los traders. Cuando llegamos a la retirada pensamos que ya somos los reyes del mercado y el mercado rápido nos pone en nuestro sitio. Para esto poner foco en la disciplina incluso cuando mejor te va es la solución pues más efectiva a poner los pies en la tierra. No dejar de hacer los hábitos que veníamos haciendo, seguir con nuestro plan del día, seguir con nuestras métricas, con las operaciones, las capturas de operaciones, todo lo que nos ha llevado al éxito más aún cuando tenemos ya los resultados que buscamos es imprescindible que no dejemos de lado estas tareas. Así que no bajar los brazos y poner el foco en la disciplina es lo mejor para el exceso de confianza. Riesgo desmedido. El marketing y la publicidad de estas cuentas de fondeo nos meten inconscientemente y subliminalmente el tamaño de cuentas totalmente desbordantes y esto nos hace ir al mercado con esa sensación de que podemos asumir stops de 300, 400, 500 dólares. Nada más lejos de la realidad chicos. Poner los pies en la tierra, usar stops que vayan acorde y si utilizáis demasiado apalancamientos con los minis, bajaros a los micros y utilizar stops acorde con los drawdown de cada cuenta, no con el tamaño de ellas. Cambiar el lotaje dentro de la prueba o dentro de la PEA en función de las emociones que sentimos. Si hemos entrado en una... tanto si hemos entrado en una racha negativa como en un exceso de confianza o de optimismo nos va a llevar a cambiar el lotaje. Si estamos en una racha negativa y reducimos a la mitad el lotaje nos va a costar el doble de operaciones volver al punto anterior y lo mismo nos pasa cuando nos va bien. Una operación idílica 100% de libro, si nos salta un stop con el doble de apalancamiento, una sola operación se ha llevado por medio el trabajo de posiblemente una semana entera. No permitáis estos errores dentro de vuestras pruebas o cuentas PEA en estos fondeadores. Extremos en los colchones, tanto si tenéis mucho acumulado como si no os dejáis prácticamente nada en el colchón, son graves problemas a la hora de mantener una cuenta real a largo plazo. En una de ellas corres el riesgo de no cobrar el trabajo de meses y en la otra corres el riesgo de tirar por la borda lo que te ha costado llegar a ese punto. Así que el equilibrio en este punto es la parte más importante y esto evidentemente os afecta anímicamente. Así que no es tontería este asunto. Y por último no os dejéis llevar por los precios tan baratos que estamos viendo dentro de la industria de las pruebas de fondeo. Cuentas de 15 dólares, cuentas de 20 dólares, incluso de 30. Estamos viendo que si las perdemos podemos comprar otras 10 y volver a empezar el juego. No os dejéis llevar por esta operativa de gambling donde queréis pasar las pruebas en una operación o en una tarde. Esto os lleva más a una operativa tipo casino o tragaperras donde estamos tirando una moneda al aire y viendo si nos sale bien o no. Esto dista mucho de lo que es el trading. El trading es una profesión, nos regimos por un plan de trading, por un plan muy riguroso y evidentemente todo lo que sea salirnos de ahí es gambling y no tiene nada que ver con el trading. Así que mucho ojo porque estos precios tan bajos están haciendo perdernos la perspectiva de hacia dónde queremos ir. Así que tomar conciencia es la mejor solución a este problema y desde luego dos cosas que os comentaba en los vídeos anteriores. Poner un máximo de presupuesto destinado a estas pruebas de fondeo te va a ayudar a valorar de verdad lo que son estas pruebas de fondeo y poder trabajar de forma simultánea paquetes de una o dos cuentas como máximo o ponerte el límite que tú quieras pero pero fijarlo también te ayuda a tomar esta perspectiva y decir que no puedes gastar el dinero en cuentas de fondeo como si fuera como si fueran gratis. Esto te hará también darle valor a estas pruebas y al darle valor y afrontarlas de otro desde otro punto de vista pues aumenta el éxito a la hora de pasarlas. Así que bueno después de este resumen y conclusiones sobre todos estos problemas todos estos tips y soluciones que les he dado a mis alumnos espero que me dejéis abajo en los comentarios que os ha parecido si os ha aportado valor también comentarme si habéis sufrido cualquiera de estos problemas y cómo lo habéis afrontado quizás alguno de las opiniones que me dejéis abajo sea incluso interesante para poder todavía aconsejar mejor a mis alumnos y nada espero que lo hayáis disfrutado os dejo por aquí los últimos contenidos del canal y nos vemos en un siguiente chao chao chau 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 h Gracias por ver el video.